Hilo es una ciudad que se encuentra al sureste del Perú en la región Moquegua, situada a orillas del Océano Pacífico. Se caracteriza por contar con uno de los malecones más hermosos de nuestra costa peruana. El puerto de Hilo, de gente cálida y hospitalaria, es un destino que no puede dejar de visitar con toda la familia, para disfrutar de su hermoso mar y conocer más sobre su historia. Me acompaña Carmen Sosa, responsable de turismo de la Municipalidad Provincial de Hilo. Carmen, cuéntales a los pasajeros en dónde nos encontramos. Ahorita nos encontramos en la playa Pozo de Lisas, que es una de las playas más concurridas de la provincia. Como ustedes pueden apreciar, cuenta con una infraestructura increíble, en la cual pueden encontrar calidad, cantidad de platos, base a productos marinos. Esta playa es una de las más concurridas y además, en los últimos tiempos, ha tenido un gran cambio a raíz de la llegada de turistas extranjeros, porque no solamente recibe a la gente de Hilo, sino también a gente de Arequipa, gente de Moquegua y últimamente, como decía, a los chilenos y gente de Bolivia. ¡Bien! ¡Qué bien! Hay más gente entonces que viene a disfrutar de aquí, del atractivo turístico. Sí, mucha, mucha gente y esperamos recibir a mucha más gente con los brazos abiertos y con los excelentes servicios con el que contamos acá en Hilo. La temporada alta empieza en realidad desde noviembre y la gente ya empieza a bajar. La mayor cantidad de gente es en febrero y ya por la temporada de marzo y abril va bajando un poco, porque la intensidad del calor también disminuye. La más afamada playa de Hilo es sin duda el Pozo de Liza, que se encuentra en el lado sur de Punta de Coles. Es uno de los balnearios más concurridos por presentar una costa de regular profundidad y corrientes, las cuales no presentan riesgos para los bañistas. Carmen, ¿y ahora en qué punto de Hilo nos encontramos? Nos encontramos en uno de los lugares más representativos en lo que se refiere a turismo en Hilo y es la Glorieta José Galvez. Está construida encima de un peñón, como pueden ver. Es un mirador casi casi natural, si no fuera por infraestructura que tiene encima. Ahorita en este momento a él entramos a través de este puente, que es el Puente de Venus. A su costado está el Muelle Fiscal, que es un muelle en el que antiguamente se desembarcaba este primer muelle de Hilo. Y por este es el punto de inicio para el paseo al malecón de Hilo, el malecón costero, que tiene más o menos una extensión de dos kilómetros y medio. En él podemos ver diferentes esculturas de la fauna hileña. Siguiendo nuestro recorrido, nos encontramos en Puerto Inglés, el cual representa una extensión de 100 metros, que están cercados por elevados acantilados rocosos, simulando una piscina natural de aguas quietas y cristalinas. La cálida ciudad de Hilo abre sus puertas para cautivarnos con su historia y todos sus atractivos turísticos. Es un destino sureño que no podemos dejar de visitar.